¿Usa tu nuevo insulto argentino, Hina? Eh... ¡Vos, boludo! ¡Sacállate! ¡Sacállate! Eh... Eh... Vos... Vos estás tan boludísimo Por favor, ¡sacállate! Ok ¡Sos! ¡Ah, sos! No es vos ¡Es sos! ¡Ah, sos! ¡Sos! ¡Ah! ¡Sos, sos boludo! ¡Ah! ¡Así! ¡Tú eres! ¡Vos sos! ¡Y si digo! ¡Sos weón! Sería... La mezcla de Argentina y Chile, ¿no? ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Ok, ¡sos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!